Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo vengo a explicar un poco cómo funcionan los emisarios, las misiones que tienen y explicar un poco cómo funciona cada fase, ya que hay pequeñas diferencias. Los objetos que hacen subir la bandera de acaparadores de oro son cofres, baratijas y gemas. Solo con tocarlos ya nos van a dar reputación en mayor o menor grado dependiendo de la calidad del ítem que toquen. Tenemos tres tipos de misiones, la X marca el lugar, acertijos y acertijos. Las misiones de la X marcan el lugar y acertijos salen al mismo tiempo dentro de la misma misión, y la de las Ancien Vaults nos darán la brújula para encontrar la llave de la cámara donde encontrar el cobre. La misión de la X marca el lugar y los acertijos las encontraremos tanto en la versión Vanilla como en la versión Cineria que dan cofres más caros y que da más experiencia que la versión Vanilla con el pequeño riesgo de que hay volcanes que nos pueden hundir el juego. La X marca el lugar y los acertijos salen al mismo tiempo. La X marca el lugar y las encuentras mascaras de oro. La X marca el lugar y los acertijos salen al mismo tiempo dentro del mundo. Los multiplicadores son muy sencillos, van en función del grado de la bandera. Lo interesante es vender con bandera grado 5, ya que recibiréis el máximo de dinero y reputación. Con el grado 1 de la bandera solo recibiremos el valor base del objeto vendido y su respectiva reputación. Con el grado 2 obtendremos el 1% extra de oro y reputación. Con el grado 3 obtendremos el 1,5% de oro y reputación. Con el grado 4 obtendremos un 2% extra en oro y reputación. Y con el grado 5 el 2,5% de oro y reputación. Como emisario de los acaparados de oro nos darán 4 misiones repartidas por el mapa donde conseguiremos 20 cofres de capitán. Con estas misiones si queremos bajar la bandera podremos volver a subir a grado 5 y volver a obtener de nuevo la misión todas las veces que se quiera. Los únicos objetos que subirán la bandera de esta facción son todos los tipos de calavera que encontremos por el mar y por las islas y además las gemas. en esta facción tenemos dos tipos de misiones, la de búsqueda de tripulaciones esqueléticas y la de búsqueda de flotas fantasmares. Esta misión trata de buscar por las islas tripulaciones de capitanes esqueletos y derrotarlos. Esta misión trata de hundir barcos fantasmas que se encuentran alrededor de islas concretas como se nos muestra en la misión. Como emisario de la Ronda de las Almas nos darán 4 misiones en las que nos darán 20 calaveras maleantes. Con estas misiones si queremos bajar la bandera podremos volver a subir a grado 5 y volver a obtener de nuevo la misión de emisario tantas veces como queramos. Los multiplicadores son muy sencillos, van en función del grado de la bandera, lo interesante es vender con bandera grado 5 ya que recibiréis el máximo de dinero y reputación. Con el grado 1 de la bandera solo recibiremos el valor base del objeto, vendido, y su respectiva reputación. Con el grado 2 obtendremos el 1% extra de oro y reputación. Con el grado 3 obtendremos el 1,5% de oro y reputación. Con el grado 4 obtendremos un 2% extra en oro y reputación. Y con el grado 5 el 2,5% de oro y reputación. Aquí tenemos los diferentes tipos de jaulas para las misiones de animales. Aquí tenemos los diferentes tipos de mercancías que nos pedirán que transportemos por el mapa. Estas cajas las podemos encontrar tanto en fuertes, como en barcos, esqueletos, como flotando en la superficie del mar o en los naufragios bajo el agua. Y por último, también podemos subir esta facción con gemas. Las misiones de comercio son de dos tipos, que consisten en el transporte de mercancías y de animales, y consumibles como cajas de munición, fruta y barriles de pólvora. Las misiones de comercio de animales funcionan de la siguiente manera. Al activarla, nos dará una misión en la que tendremos que hablar con el NPC que nos marca la misión, que nos dará las mercancías que nos pide entregar. Esta misión nos subirá la bandera cuando hayamos entregado en destino las cajas que hemos cogido donde iniciamos la misión. Las misiones de comercio de animales funcionan de la siguiente manera. Al activarla, nos dará una misión en la que tendremos que hablar con el NPC que nos marca la misión, que nos dará las caulas para los animales que nos pide entregar. En algunos casos, nos pedirá que entreguemos barriles de pólvora. Esto los podemos sacar de los fuertes de esqueletos que hay por el mapa, o de los naufragios que encontraremos en el mar mientras navegamos. Esta misión nos subirá la bandera cuando hayamos cazado al animal o entregado el barril de pólvora. Las misiones de emisario funcionan de la siguiente manera. Al activarla, nos darán dos misiones en las que tendremos que hablar con los dos NPCs que nos marca las misiones que nos da la representante comercial. Estas dos misiones nos pedirán entregar 20 cajas en dos destinos diferentes. Los multiplicadores son muy sencillos. Van en función del grado de la bandera. Lo interesante es vender con bandera grado 5, ya que recibiréis el máximo de dinero y reputación. Con el grado 1 de la bandera, solo recibiremos el valor base del objeto vendido y su respectiva reputación. Con el grado 2, obtendremos el 1% extra de oro y reputación. Con el grado 3, obtendremos el 1,5% de oro y reputación. Con el grado 4, obtendremos un 2% extra en oro y reputación. Y con el grado 5, el 2,5% de oro y reputación. Los objetos de esta facción solo salen en misiones legendarias, que veremos a continuación en esta guía. Son, por así decir, la versión legendaria de los objetos normales del juego. Estas misiones las podemos comprar en la taberna legendaria a la que podremos acceder tras haber obtenido el título de pirata legendario y haber hablado con el hombre misterioso para obtener la salama que nos permite hacer que esas piedras nos muestran entrada. Estas misiones las da el rey de los piratas, las tenemos en versión clásica y en versión cineria, como veremos más adelante. Estas misiones costan de 8 submisiones. Las cables pueden tocar varias en la misma isla. Comprende los 4 tipos de misiones clásicos, acaparadores, orden de las armas y comercio. 2 acertijos, 2 de la X marca en lugar, 2 de tripulaciones esqueléticas y 2 de transporte de mercancías. Al completar estas 8 misiones nos darán una misión extra en la que desentraremos el cofre de Atenea. Estas misiones costan de 8 submisiones. misiones. Las cobles pueden tocar varias en la misma isla. Comprende los cuatro tipos de misiones clásicos, acaparadores, orden de las armas y comercio, dos acertijos, dos de la X marca el lugar, dos de tripulaciones esqueléticas y dos de transporte de mercancías. Al completar estas ocho misiones nos darán una misión extra en la que desentraremos el cofre de Atenea. Esta misión solo se puede hacer cuando eres pirata legendario y actualmente se compra a la harina, la mujer que está en la puerta de la taberna. Esta misión consta de cinco capítulos, divididos entre la isla de Ciscaven y otras diferentes que pueden ser Cross Hollow, Snake Island y Devil Ridge. Para los capítulos dos y cuatro necesitaremos dos luces, una verde y una roja. La verde la conseguiremos muriendo a manos de un esqueleto y la roja muriendo por fuego. Cuando subimos a grado cinco, si vamos a cualquier outpost, hablando con el hombre misterioso, nos dará tres misiones extra para seguir subiendo reputación con la facción. Después de completar las tres primeras misiones, nos darán una última extra en la que podremos centrar un cofre de Atenea y un barril de pólvora negra. Los multiplicadores son muy sencillos. Van en función del grado de la bandera. Lo interesante es vender con bandera grado cinco, ya que recibiréis el máximo de dinero y reputación. Con el grado uno de la bandera solo recibiremos el valor base del objeto, vendido, y su respectiva reputación. Con el grado dos obtendremos el 1% extra de oro y reputación. Con el grado tres obtendremos el 1,5% de oro y reputación. Con el grado cuatro obtendremos un 2% extra en oro y reputación. Y con el grado cinco, el 2,5% de oro y reputación. Las banderas de la facción se pueden levantar en cualquier outpost, pero la bandera solo se podrá comprar en el escondite de la parca. A esta facción le viene bien el loot de todas las facciones, y por supuesto tiene dos objetos predilectos, las banderas de emisario y los cofres de la parca. Hay dos maneras de encontrar esos cofres o recompensas de la parca. Una es buscando en el horizonte los haces de loot tanto dorados como rojos y verdes, y la otra es mirando en el mapa las marcas que indican su situación. Los multiplicadores son muy sencillos. Van en función del grado de la bandera. Lo interesante es vender con bandera grado cinco, ya que recibiréis el máximo de dinero y reputación. Con el grado uno de la bandera solo recibiremos el valor base del objeto, vendido, y su respectiva reputación. Con el grado dos obtendremos el 1% extra de oro y reputación. Con el grado tres obtendremos el 1,5% de oro y reputación. Con el grado cuatro obtendremos un 2% extra en oro y reputación. Y con el grado cinco el 2,5% de oro y reputación. Esta facción está enfocada al pvp, a robar, a asambrar el miedo de los males en definitiva al pvp. Evidentemente se puede subir haciendo misiones de cualquier tipo, pues estas darán el mismo grado de bandera que si se tratara de la facción de la que es la misión. Esta facción se puede subir a base de raids o eventos en el cielo como rey de esqueletos, rey de barcos, rey de frenjar o tornados de fuego o incluso fuerte de los condenados. Esta facción no tiene misiones de emisario ni misiones en específico como las otras cuatro facciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene esta facción a nivel 5? El ver el resto de emisarios en el mapa. Gracias. 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 Gracias.